Bienvenidos a Come Bien, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo un postre delicioso, un postre que seguramente sorprenderá a cualquiera que se lo presentéis. Vamos a hacer unos tarritos crujientes, comestibles 100%, rellenos de crema de chocolate y plátano. Para ello necesitamos pasta filo, plátanos, chocolate negro, nata, azúcar y agua. Bien, chocolate negro, es importante que sea cobertura de chocolate, porque para hacer trufa o ganache, como se llama, necesitamos que sea cobertura. Bien, el primer paso que vamos a dar va a ser cortar las hojas de pasta filo. Vamos a coger de una en una y el resto las vamos a plegar para que no pierdan ese poquito de humedad que tienen, porque si no se hacen crujientes y ya no podremos manipularlas. Pues extendemos una y con ayuda de un molde cuadrado vamos a recortar con ayuda de una puntilla todo el contorno. Ponemos el molde lo más aproximado a la orilla porque así aprovecharemos mucho más la pasta y nos quedará mucho menos desperdicio. Y una vez que tenemos el cuadradito hecho, vamos a meterlo en unos moldecitos redondos y lo vamos a llevar al horno. Vamos a meterlo de la siguiente manera. Al principio empujamos el fondo y después vamos doblando para que vaya creando una cavidad en el fondo. ¿Veis? Así. Bien, una vez bien dobladitos, lo metemos al horno sin que pase más tiempo. El horno lo tenemos precalentado a 180 grados con fuego arriba y abajo, sin grill. Y esto tarda muy poquito, unos minutines. Cuando veamos que empieza a cambiar de tono y coge un tono más dorado lo sacamos. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es preparar la ganache. Para ello necesitamos nata y chocolate. Vamos a poner la nata a hervir a fuego fuerte y en el momento que comience a hervir vamos a añadir el chocolate y vamos a retirar del fuego. Esto ya ha comenzado a hervir. Ahora le vamos a agregar todo el chocolate y vamos a retirar del fuego. Vamos a apagar, que no lo vamos a usar por ahora, y vamos a mezclar bien de forma que quede una pasta bien homogénea y con un brillo. Ahora según vayamos mezclando os enseñaré el brillo que queremos conseguir. Si no conseguimos ese brillo quiere decir que no lo hemos hecho bien. Ese brillo lo ocasiona la emulsión del chocolate y de la parte líquida con las grasas. La grasa que tiene la nata y la manteca de cacao, al emulsionarse con los líquidos que lleva la propia nata, consiguen este brillo. Eso es lo importante. ¿Veis? Bien, ya lo tenemos. Lo vamos a reservar aquí, apartadito. Ahora vamos a mirar al horno a ver nuestra pasta filos y ya está lista. ¿Habéis visto cómo ya ha cambiado de color? Ya tiene un tono mucho más doradito. Bueno, pues lo vamos a reservar, con cuidado de no quemarnos, para rellenarlo después. Mientras se enfría un poquitín la trufa vamos a empezar con los plátanos. Los plátanos vamos a trocearlos y vamos a saltearlos. Esta vez hemos escogido azúcar de panela porque le va a dar un toque muy aromático. Nos gusta cómo queda la panela con los estofados de frutas porque le da un toque muy peculiar. Entonces, solamente pelamos el plátano y lo troceamos en trocitos chiquititos, ya que nuestras cestitas son pequeñitas. No nos admitirían trozos muy grandes. Entonces, partimos al medio. Miramos, partimos otra vez y en daditos. Seguimos pelando el resto de plátanos y picando. Es importante que preferiblemente sean maduros. ¿Por qué? Porque nos va a aportar un sabor bastante más interesante. El plátano verde tiene menos sabor, todavía no se ha desarrollado del todo, entonces es interesante si los utilizamos maduros. Nos van a aportar más al plato. Repetimos el proceso. Cortamos. Luego también en el otro sentido. Y de aquí hacemos daditos. Los trozos que hayan quedado más grandes los hacemos un poquito más pequeñitos. Y ahora vamos a poner una sartén al fuego. Vamos a quitar esto de aquí. A fuego máximo. Y vamos a agregar el plátano. Ponemos el plátano. Añadiremos el azúcar de panela y un poquito de agua. Y ahora vamos a ir esperando a que coja temperatura. El plátano se irá ablandando y se irá impregnando del saborcito del azúcar. Y entre el azúcar y el agua y el líquido o el poco líquido que suelte el plátano, pues creará un líquido cremosito que nos va a ayudar a unificar todo. Como veis, el plátano ya está pochado, ya tiene un color doradito. Ya están todos los sabores bien impregnados. Ahora lo vamos a retirar del fuego y vamos a reservar esperando que se enfríe un poquito. Mientras tanto, vamos a empezar a emplatar nuestro crujiente. Con la trufa que ya está bastante más fría, con ayuda de una cuchara, vamos a rellenar dentro. Se nos ha caído un poquito de chocolate fuera. No pasa nada porque ahora os voy a enseñar a hacer una deliciosa salsa para acompañar esto. Y quedará totalmente camuflado, ya veréis. Una vez hemos rellenado la base, como podéis ver, lo dejamos así. Vamos a esperar, mientras el plátano se enfría, vamos a ir preparando la salsa. Para elaborar la salsa necesitamos, como la salsa va a ser de canela, dos palitos de canela que ponemos ya en una cazuelita. Vamos a necesitar nata y un poco de almidón o harina fina de maíz. La nata tiene que estar bien fría. Vamos a poner casi toda en la cazuelita y vamos a reservar un poquito para disolver la harina fina de maíz. Lo ponemos así. Dejamos un culín. Y esto lo ponemos al fuego, a potencia máxima. Mientras tanto, con ayuda de una cuchara, vamos a echar una cucharada sopera. Así. Y vamos a mover bien para que se disuelva. Es muy importante que esté fría. ¿Por qué? Porque el almidón no disuelve bien en productos calientes. Queda grumoso y después la salsa no nos queda fina. Si no nos queda fina, podríamos pasar la batidora, pero no es lo mismo. Así que vamos a tener esa precaución. Mezclamos bien. Que se haga una pasta. Que no quede ningún grumo. Tenemos esa precaución de que no quede ningún grumo. Muy importante. Y en el momento que la nata ya esté hirviendo, pues le agregamos esto, esta mezcla. ¿Por qué hemos decidido una salsa de canela? Pues porque al plátano no le hemos puesto ninguna especia. Y el plátano con la canela marida muy bien. Entonces, como aquí solamente le hemos agregado el azúcar de panela para darle ese toque acaramelado, pues ahora le vamos a dar el toque de especias en la salsa. Y va a quedar súper, súper divertido. Bueno, cuando comience a hervir la nata, con precaución de que no se nos escape, sacamos un poquito del fuego, apagamos y agregamos la mezcla con el almidón. Y disolvemos muy bien. Sin parar de mover. Esto ya va cogiendo cuerpo. Tiene un olor delicioso. Y vamos a reservar y esperar a que enfríe un poquito. Bueno, y ahora nos vamos a ayudar de una cuchara. Vamos a coger una cucharadita. No la vamos a llenar para ir con precaución. Y vamos dejando caer encima de la ganache trocitos de plátano. Lo llenamos hasta el nivel que queramos. Yo voy a poner un poquito más. Y listo. Bueno, y ahora vamos a sacar los palitos de canela. Y por si hay riesgo de que nos haya quedado algún grumo, vamos a pasar la batidora un momentito a nuestra salsa. Esto ya está listo. Quizás algunos os preguntéis por qué no le hemos puesto azúcar. Buena pregunta. No hemos puesto azúcar porque nuestro crujiente ya lleva una ganache que lleva nata y chocolate y el chocolate siempre lleva alguna proporción de azúcar. Y hemos añadido azúcar al plátano cuando ya es una fruta de por sí dulce. Entonces, el contraste que va a tener ese toque semiácido de la nata con ese toque dulzón que también tiene, va a ser un contraste muy interesante. Bien, ya tenemos la salsita bien líquida, bien fina, con el espesor que habíamos buscado, como veis. Y ahora vamos a pasar a echar por el plato toda la salsita que queramos. Nosotros vamos a poner por todo alrededor. Como si fuese una sopita. Y vamos a terminar dándole un toque de color con la ganache que nos haya sobrado y con ayuda de dos cucharitas, con la parte de atrás vamos a coger un poquito y vamos a depositarlo en algunos puntos encima de la salsa. Y ahora nos podemos ayudar con el culo de otra cucharilla o con algo más fino como un palillo para hacer la decoración. De un solo movimiento, con cuidado, vamos a coger desde delante, pasando por el centro de las gotitas, y así un dibujito. Y ya tenemos una decoración original y poco vista. ¿Qué os parece? Bueno, espero que os haya gustado el postre de hoy, que intentéis hacerlo. Ya veréis cómo os sorprende. Y me despido de todos vosotros con una frase de Alain Dutournier, importante chef francés. Creo en la cocina de mestizaje, que es el fruto del paso del tiempo, de usos y costumbres de diferentes pueblos. En definitiva, el mestizaje es el producto de la historia. Un abrazo, hasta pronto. Teatro, hasta pronto.